Muy pronto Entrada violenta le acaba de realizar El destino te mostrará Que lo más importante en la vida puede llegar No puedo creer que seas tú De quien menos lo imaginas Sebastián Zurita en Juego de Héroes Solo en Cines Juego de Héroes Ah, pero qué bonitos recuerdos Para nosotros, porque para Rayados Yo creo que no tanto Y por eso llegan esta tarde con amargo sentimiento Al Hidalgo para enfrentar por sexta vez En el año a Pachuca Esperando por fin ganarles aunque sea un partido La gente llega para el encuentro Y por casualidad Bueno, la verdad es que no creo que tanto Por casualidad, pero la playera celeste Se ve por todos lados Pues ellos vienen con las ganas de querernos apagar el campeonato Pero no creo, mira La azul celeste hoy va a aparecer otra vez Ya vi la tres bien puesta, ¿no? La del campeonato Claro, claro, así es ¿Fue a propósito? No, pues fue a propósito Para que se dieran Todavía más cuenta Cómo les dolió Fuera del vestuario aparece el atleta Que dio la primera medalla a México En los pasados Juegos Olímpicos Es Misael Rodríguez Quien hoy recibirá un merecido homenaje Por poner en alto el nombre de nuestro país Y pues por irle al mejor equipo Digo, entre campeones nos entendemos, ¿no? Su recorrido inicia en la clásica misa Antes de cada partido Donde Jesús Martínez le lanza Un discreto saludo a la distancia Para minutos después Acompañarlo al vestuario Donde su foto luce junto a la de todo el plantel Saludos por aquí y por allá Fotos, felicitaciones Y una playera con su nombre Su número favorito Y su rostro en ese dígito Que inicia con los regalos Para el pugilista al que el presidente Tuzo Quiere poner a practicar con algunos ganchos Y algunos jabs Que ningún futbolista Inteligentemente se atreve a probar Los admiro mucho Y me siento muy contento de estar aquí Y pues a ganar Yo creo que no les gusta perder Como a mí Pero la diferencia es que aquí reciben golpes Yo recibo golpes Y ustedes solo goles Así es que que no entre ninguno Y vamos con todos Sí, pues es este Tuzo de Hueso Colorado Muchas felicidades De eso se trata De poner en alto el nombre de México No, pues que la verdad Que es todo un campeón Y que bueno Que pudo representar a México Así también Mi Isabel Muchas felicidades Sigue le echando ganas Tienes mucha juventud Y ojalá que siga su carrera Y ojalá Y llegue a ser un No sé Un Julio César Un finito Momento de salir a la cancha Para recibir el aplauso Y cariño de la gente También una medalla gigante Con sus fotos Y un automóvil Como dirían Nuevecito de paquete Que si de por sí Misael Siempre anda sonriente Al verlo Bueno Vean la expresión Ustedes mismos No, la verdad Que yo me sentía contento Con el simple hecho De conocer a los jugadores De estar en el estadio De invitado Y pues todo esto Fue una gran sorpresa Muy contento No, esto lleva Desde que era niño Este, Ligo que Me acuerdo que me desvelaba Viendo la sudamericana Este, recuerdo a Miguel Calero Andrés Chitiba Gabriel Caballero Grandes jugadores Que pues han sido muy buenos Pero los de ahora No se quedan atrás Regresamos al partido Que ha arrancado cargado Para un solo lado Estefan anda en plan grande Haciendo túneles Jonathan prueba por derecha Chucky lo intenta Por el otro lado Víctor Guzmán El coco rayado Aparece por el centro Y por poco marca Otro golazo a su cliente Pero hoy Jonathan salió en su noche Aunque eso no le quita El enojo al turco Que observa como Pachuca Le pasa por encima A su equipo Hasta que Irving Lozano Se va temprano A las regaderas Monterrey quiere aprovechar La superioridad De jugadores en la cancha Pero no contaban Con un rayo Que sorprendió a todos Y pone la ventaja Para el local La angustia Tristeza Impotencia Y enojo Invade a los seguidores De la pandilla Y más cuando la ultratusa Les muestran Unas mantas Con los números 92-43 Que seguramente Duelen en el corazón Regio Y ahora Hasta versículo bíblico Dice el salmo El tu salmo 92-43 Minuto 92-43 Segundos Se retró El sexto campeonato Del Pachuca La emoción El sentimiento Todavía lo estamos viviendo Todavía estamos vibrando Con esta final Monterrey Yo creo que se espera Que si viene con todo Porque quiere Como desquitar Y que debemos de ganar Para dejarlos más ardidos Pero los norteños No querían perder otra vez A manos de Pachuca Y consiguen el empate Por obra De Aldo de Nigris Igualada en el Hidalgo Que mantiene El invicto en casa Contra un rival Que en 6 juegos De este 2016 No ha podido derrotarnos Nos vemos En la que sigue